Buenos días chicos Estoy un poco nerviosa Es que nos vamos ahora, Joaquín y yo a otra cita para enseñarle el tema de los análisis de sangre al médico Sí, el somía sigue aquí, lo siento Y... Y yo qué sé Tengo nervios, tengo nervios Le he pedido, por favor, le digo Joaquín, lleva tú al niño Mientras me voy duchando yo Yo qué sé, me he levantado súper nerviosa, súper mal Bueno, ya está Que sea lo que Dios quiera Y me voy a ir bajando ya porque ya mismo viene, seguro Tenemos cita a las 10 y hay que aparcar allí seguramente en el parking de de la Plaza de Toros ir andando y todo rollo Así que os dejo Bueno, pueden saludar Sí, pero no vamos a ver a ellos Sí, es que ya te digo No puedo hablar mucho Me encuentro un poco nerviosa ¿Por qué nerviosamente? Porque sí, porque eso es lo que nos van a decir ¿Qué dices tú que nos van a decir? ¿A ver sus apuestas? Pues que yo tengo poca reserva ovárica Que me van a tener que dar medicación Yo qué sé Y que después de tanto tiempo Yo creo que nos van a decir que a lo mejor la solución sería inseminación Pero Después de tanto tiempo Sin conseguirlo A lo mejor nos dicen que es que hay un problema mayor Y lo más seguro sería irse por in vitro No van a intentar seguramente Nos lo van a decir Pero No sé, yo te iba a decir Que a lo mejor La inseminación sería la mejor opción Porque si no hemos conseguido una vez Porque a lo mejor Los otros lo intentamos Y el problema está en una obstrucción Y no llega, ¿sabes? Aunque los otros Te lo ponen directamente en el útero Joder, me está dando todo el sol aquí Esto es cosida de calvo con la chiquita Sí, estoy cosida Me lo voy a quitar Un momentito Y supongo que nos dirán Un poquito mejor tus resultados también Que la última vez se lo dijeron por teléfono Y como Jolín, que me está dando Unas sombras aquí Es que son las 9 y 37 de la mañana Claro, el sol está por ahí Son las 9 y 29 Bueno ¿Llegaremos tarde? ¿No llegaremos tarde? Esto es lo malo De que esté en Málaga, tío Porque Claro, mi vida fue en Girola Es un ratazo hasta Hasta la ciudad Ay Lo bueno Aquí todo está relativamente cerca No ve Qué iluminación ¿Tú estás nervioso? No No Joaquín nunca está nervioso con estas cosas Es que no sé Qué iluminación No lo sé Vamos, más nervioso me voy a poner el día Que me tengan que Hacer la inseminación o lo que sea Ahí me voy a poner Vamos No, de todas maneras es que esta mañana Me he levantado con el cuerpo cortado Ya no sé si por los nervios O porque anoche me dormí muy pronto ¿De verdad? Me dormí prontísimo Y encima estaba yo como muy cansada Porque me puse muy tonta, ¿verdad? Bueno, vamos a contar Bueno, pues ya hemos salido Que vamos a hablar ya Porque Joaquín tiene que quedarse en un sitio por trabajo Y yo me vuelvo a casa sola Que salimos un poco como desanimados ¿Por qué? O sea, todo está bien Pero hay una infertilidad desconocida, digamos Y claro, cuando uno no sabe Qué leches es lo que pasa Pues es difícil de tratar Entonces es un poco Hacer cosas Pero como tirando el dinero Porque no se está tratando como Se debería tratar, no sé No sé si me entendéis Bueno, Joaquín a lo mejor te lo he explicado Sí, es muy fácil De explicar, Paula Simplemente que no se sabe Por qué no nos quedamos embarazados Por lo tanto Lo único que dice Mira, vamos a empezar con Vamos a empezar con Con inseminación No sé Con inseminación artificial A ver qué pasa Yo creo que es que no hay ningún motivo A priori Vamos, es lo que decía yo Cuando venía para acá Sí Lo único raro que se detecta Es que, bueno Que Paula tiene menos óvulos De lo normal para su edad Pero vamos, tampoco es descabellado Que no es nada Que para tres años y pico Que llevamos intentando No tendría que haber salido ya En principio tendría, ¿no? Porque dicen que esta vez El semen está bien Que los óvulos está bien Que las pruebas que se hicieron A Paula de hormonas Y todo eso que están bien Que la han mirado otra vez Otra ecografía Y que está bien Que lo único es eso Que hay un par de óvulos menos De los que debería Para su edad Pero vamos, que tampoco es descabellado Ni nada Y yo no... Dice, hombre, con esto Varemos yo Empezaría con in vitro Con inseminación artificial Y luego ya se irá viendo Entonces, bueno Dice, un par de ciclos De inseminación Y luego in vitro Pero es que... Cada ciclo de inseminación Son mil pavos Bueno, son... Ellos 500 Más la medicina que dicen Que son entre... ¿Qué es lo que pasa? 300 y 500 Mi móvil acaba de flipar Es que ha sido como una especie Con eco Es... ¡Ja! ¡Ja! Entonces, pues, bueno Ahí está la cosa un poco Que no... Que no vamos sin respuesta No vamos sin respuesta, sí Y después nada Y probaremos Inseminación artificial Una vez, por lo menos Bueno, Joaquín dice que una vez Pero... A ver, estadísticamente Pero un precio No merece la pena hacerlo más Porque es sencillo Si una vez se me hacen 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 Tienen un 13 en 18% de posibilidad Tienen tú un 13 en 18% Pero son mil euros, ¿vale? Esto se supone que cuando empieza la regla Esto lo voy a explicar un poco Como va Cuando empiece la regla El primer día llamo Además ellos están abiertos Incluso fin de semana Y... Y nada Y ya me cogen cita Pues para el siguiente día O no O algo así ¿Cómo te la den? Cuando me la den Los siguientes días Yo voy para allá Me miran a ver Cómo está El tema de los óvulos Y... Y me dan una medicación Con... Que acuerdo a... A... A eso A como haya ovulado Este mes, ¿no? Que a lo mejor Me tienen que dar un poco más Un poco menos Depende, ¿no? Y entonces Tengo que estar 7 o 8 días Me ha dicho Pinchándome Ahí la medicación Y... Me van viendo Durante esos días Cómo va evolucionando Dicen Ha dicho el médico Que lo mejor Es intentarlo Con un par de... De ovulos De ovocitos Que se que hay riesgo de... No, ovocitos Ovocitos se llama, ¿no? Que hay riesgo De que se queden Los dos secundados Sí, que hay riesgo Que no es lo normal No es lo normal Porque ya es bastante difícil Que se quede uno Pues imagina Para que se queden dos Entonces no es lo normal Lo mejor Es intentarlo con dos Que se queden dos Pues bueno Nos hemos arriesgado Y ya está Hasta adelante Nos dejamos un tiracito Es lo que hay, ¿no? Eso nos pasa por ir Tenemos familia numerosa Así, de golpe Si quieres lo ni beber No, pero vamos Es raro que vaya a pasar Y... Y ya está Y entonces A Joaquín le... Joaquín tendría que dejar La muestra de semen Un par de días antes, ¿no? No, el mismo día ¿El mismo día que qué? Al mismo día que yo voy a... Al mismo día Y se te va a ensemenar Para que está más fresquito Es que lo han dicho ellas así Han dicho Es mejor más fresco Pues que es más fresco Imagino que será mejor Uno del día Que lo tengo hace cinco días Como el pescado Bien fresquito Bueno Y ya está Y ya me... Y ya luego A los 14 o 15 días Pues me ven Si... Me hacen un test de paz No me lo puedo hacer yo en casa Me lo hacen ellos Yo qué sé, Paula Yo ahí... En tu casa puedo hacer lo que te dé la gana Sí Ellos no pueden evitar Lo que ellos puedan hacer en casa Pero también es verdad Que me van a aconsejar Que no lo hagan No lo sé No lo sé Y ya está Que... Y a ver A ver qué sale A ver qué sale Mierda Sabemos lo que va a salir Mil euros de nuestro bolsillo Pero bueno El médico bien, ¿verdad? El médico bien O sea Ha dicho Mira, si es que está todo normal No te puedo imaginar No, pero bueno Que me sigue Pareciendo buena gente Y los... Y las otras también Las chicas que nos han atendido Es un laberinto Eso sigue siendo un laberinto Realmente No ha cambiado de laberinto Sí Podemos descubrir Tota entrada diferente Para llegar a los mismos sitios Otro camino Que llega a los mismos sitios Es como Roma Eso es como Roma Todos los caminos Llegan a Roma Bueno, pues nada Os seguiremos contando Novedades y cosas Os avisaré cuando... Esto ya es esperar A cuando yo tenga la regla Pues ya os iré informando De que llamo Y que voy Y todo eso A ver si... Porque claro Yo no quiero grabar allí Porque ellos no me van a dejar grabar Cuando estemos hablando Y todo eso A lo mejor Si me quedo embarazada La primera ecografía De embarazo Si la voy a pedir Que me dejen grabarla Porque sí Porque sí Porque es bonito Eso viene incluida En el tratamiento Sí, está bien Está guay Pero luego no hay un seguimiento Evidentemente O sea, no tendríamos que pagar Nuestro bolsillo Seguimiento Bueno, eso está... A saludos Todo Lo que podemos Bueno, pues eso Seguiremos contando ¿Vale? Ahora Besito Vale ¿Cuándo tú me digas? Vale Pues el lunes mismo Si quieres Me da igual Me dijo Llama el primer día de regla Y te cogemos cita No me coma Yo me imagino que sí Que será para... No sé Para empezar Es que no sé cómo funciona tampoco Claro La 11 y 20 Venga La 11 y 20 Vale Ok, perfecto Venga Gracias A ti Chao Pues nada chicos He cogido Cita Con El médico Con la clínica Porque me dijo Que llamara El primer día de regla Y aquí estoy llamando Ha tardado en venir Ha tardado en venir Porque normalmente Ya os lo he comentado Que me suele venir Antes Y esta vez Ha venido En su tiempo O incluso más tarde O sea que Y Y nada Y hoy He llamado Y ya Me han dado cita Para el lunes A las 11 y 20 Y claro Me dice Él que te dijo Y yo qué sé Me dijo Que cuando me viniera La regla A llamar A ver Que ya Él me cogería cita Y es que no me dijo más Y nada No sé si os llegué a enseñar esto Esto me lo dieron allí Y te viene abajo Como los días De todo el ciclo Lo que te van haciendo En la primera te dice ecografía Luego a cada unos días Después de estar Con la medicina Te hacen otra ecografía Luego La inseminación Programada Y ya luego Más tarde El 3 de marzo Y Y Nos dieron esto Que también quería enseñaros Estoy de los nervios Yo es que no tengo Ninguna ganas Te lo digo de verdad Si hay Alguien por ahí Que le haya pasado Lo mismo que a mí Que no tenga ganas De hacer esto No sé Digo yo que Hombre Supongo que a nadie Le tendrá ganas Pero habrá gente Que irá con un poco Más de ilusión Que yo Pero yo no A mí me gustaría Que todo esto pasara Y ya está Hola mi amor Es sábado por cierto Que estás sacando Todos los lego Saluda anda A los reyes Hola Es raro Que lo vayáis a ver En estos vídeos La verdad Consentimiento informado Para inseminación artificial Con semen de la pareja Y nada Entonces te vienen Muchas cosas Y tienes que firmarlo Pero te viene en plan A tal vez cuando me lo leas Que no me lo he leído De estas cosas Que quieres atrasar Y atrasar Pues lo comento mejor Pero vamos Básicamente En que consiste Te dice que puede haber aborto Natural Que seas consciente de ello Que estás firmando Como que Eso no es culpa suya Sino que es algo natural Que puede haber embarazo múltiple Síndrome de estimulación ovárica Yo no quiero eso Por eso digo que no tengo ganas Aquí poquitas ganas Acompañarme Espera Voy a ponerlas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!